Bank Inter ha racionado bien a los descensos de la semana pasada. El valor apenas ha corregido y en todo caso se mantiene cotizando por encima del primer nivel de soporte que presentan los 6,50 euros. Mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios no apreciaríamos ni la más mínima señal de debilidad y seguiremos muy pendientes de la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en la continuación de las subidas. El nivel clave de resistencia se encuentra en los 7,09 euros. Máximos históricos alcanzados hace tan solo unas sesiones. La superación de este nivel de precios dejaría el valor en su vida libre, lo que sin duda favorecería el inicio de un nuevo impulso alcista. El banco podría alcanzar los 7,5 euros sin despeinarse. A pesar de sus buenas perspectivas técnicas deberíamos estar muy pendientes del nivel de los 6 euros. Solo el abandono de este nivel de precios complicaría sus buenas perspectivas técnicas y nos haría pensar en un cambio de tendencia.